El hace una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos ¡Aquí hay un chiquito! ¿Y entonces con los dos pies? ¡No podemos! Y Bon dice que se den una vuelta Y Bon dice que saluden a su compañera de lado ¡Hola! 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 ¡Salúdala con la mano! Y Bon dice que... Y Bon dice que... Y Bon dice que... Muevan la colita poquita Y Bon dice... ¿El bote? Y Bon dice que... Y Bon dice que... Levanten sus manos Y Bon dice que... Y Bon dice que... Y Bon dice que... Y Bon dice que... Se le den un abrazo con su compañera de lado Y Bon dice que... Y Bon dice que... Y Bon dice que... Piense, ten cuidado, eh, para que se silla bien. Pero la estaba compartiendo con quién. Acayuna. Sí, pero está muy bien. Mira, y eso está muy grande. ¿Puedes cantar también? ¿Verdad que sí? Ay, ya estoy muy tardando. ¿Y eso en qué? No, pues si quieres. Sí, la cuesta para el mundo. Ya sé que quieren hacer un trabajo, pero es que quieren hacer un trabajo. Sí, quiero dibujar. Pero es que ya es muy tarde, la próxima semana van a hacer un trabajo. La película duró dos horas, porque ya está aquí como que mucho. Van a hacer tareas. Entonces, el próximo sábado vamos a leer un cuento muy suave y luego después dibujan. El próximo sábado vamos a dibujar un monstruo que ya les había dicho de un animal que vamos a hacer. Ustedes van a agarrar dos animales. Oye, ¿se acuerdan de la revista? Ajá. Sí, juntarlo. Y juntos lo juntan. Y entonces van a formar un monstruo. Como la revista. ¿Se acuerdan de la revista que traje? Así vamos a dibujar un monstruo. Y luego después ya vamos a hacer un toque. Todo eso no trabaja. Todo eso no trabaja, no se cargó. Todo eso no trabaja. ¿Ah, hicieron la tarea que les encargué la vez pasada? Sí. ¿Qué era? Hay que van a trabajar en la cama, a ver qué hablas. Sí, en la noche, ¿verdad? ¿Qué era, Isabel? Yo no. ¿Se acuerdan de la tarea era en la noche, abajo de la cama? Pues se asoman abajo de la cama ahora en la noche los que no estaban. ¿Qué era que no vinieron? ¿Tú quieres que tomarse en la noche, abajo de la cama? No, no, no. ¿Quién lo hizo? A ver, díganme quién lo hizo. A ver, ¿qué encontraste? Juguete. Juguete. Sí, no apareció en nada. ¿No? Oye, no apareció en nada, oscuro, ¿por qué? Yo vine a ir ahora. Yo vine como abajo. ¿Nadie encontró un monstruo por ahí? No. ¿Tú sí? No, 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 no. Yo vine como aquí, no, no. El coco de tomado de monstruo. No, el coco de... ¿Cuál es así? Me voy a hacer un coste y yo... ¿Tú? ¿Qué viste? Yo soy de la casa. ¿Y el piñón de monstruo? ¿Ah, sí? Bueno, pues entonces se tiene que tomar. Yo estaba muy bien. Yo no tenía que hacer. Yo tenía que hacer. Yo tenía que hacer. ¿Te trabajas? Yo tenía que hacer. Mejor descanse y piensen así y usen mucho su imaginación. Y si ustedes quieren dibujar algo o escribir algo, me lo pueden traer el próximo sábado. Pero es lo que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Pero cómo de qué? Como de... O como de tristeza. ¿Cómo es lo que dicen? ¿Cómo es lo que dicen? ¿Cómo es lo que dicen? esta? Feliz Feliz Ananos El gante A ver A ver ¿Quién es de mi? A ver ¿Tenis? ¿Tenis? Niños de enanos ¡Lenanos! El que haga lo contrario va saliendo, ¿eh? Entra. Gigante. ¡En... ¡Enano! ¡Aaah! Ya no venía, ya está venía. Bueno, ahora sí. ¡Enano! ¡Gigante! ¡Gigante! ¡Enano! ¡Gigante! ¡Enano! ¡Gigante! ¡Enano! ¡Gigante! 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 ¡Enano! ¡Enano! ¡Gigante! ¡Gigante! ¡Ah, ya me equivoqué! ¡Gigante! ¡Enano! ¡Enano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Enanos! ¡Gigantes! ¡Enanos! ¡Gigantes! ¡Enanos! ¡Gigantes! ¡Enanos! Terminamos, si me hicieron hacer el ejercicio, me vino. Ahora sí, un aplauso para todos ustedes. Pónganse todos allá para tomarles una foto. ¡Foto, foto, foto! ¡Gol! Acérquense, miren, se pueden hincar aquí porque no van. Sí, háganse todos así. Todos bolitas. ¡Golita! ¡Amorita! Un pirata honrado. Había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado.